Hola a todos chicos, vamos a hacer una partida de Smile Os recuerdo que yo no he jugado mi puta vida Con lo cual haceré un paquete Así que a ver como se nos da Has visto, Ruda, soy una china Eres una china, Cudeiro Mira, mira, soy una china con un conejito, ¿sabes? A ver, nueva habilidad Creo que hay que comprar esto Y no tengo ni puta idea Ya está Ya está No sé qué he hecho Bueno, ¿por qué tenemos que hacer? Pues no A ver, hay torres Pues sí, simplemente matamos Matamos a la gente Que vayamos viendo aquí delante Y ya está Ah, me tiro la hacha Qué gracioso Qué bestia eres tú, ¿no? Mira qué guay A ver A esta gente que son más torpes que nosotros Porque estoy viendo que nos gustan Ya ves tú, mira Wuhuuu Hombre, a ver Es que están esperando a los minions esos Que viene Uy Tengo con un caballo Tengo con un caballo, tío Tengo con un caballo, tío Yo no sé Yo no sé qué se supone De un caballo Yo no sé qué se supone Tengo que hacer Poco, procura matar gente Yo qué sé Me han matado Me han matado todos los minions, tío No es posible Yo qué sé Para irse corre para atrás Yo qué sé, tío Había un botón Para volver a la base No, pero eso aquí me da a mí que no Que no vuelva a la base hasta que no mueres Algún día lo reviviréis bien Venga, a ver A ver qué puedo hacer Pues la china de esta mola, eh Chia Vamos ganando Vamos perdiendo Yo qué sé Un enemigo ha sido salvado Mi madre Quiero decir ¡Hazla! 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 No sé Quién es el personaje Creo que es el El que tenemos aquí delante Que suena como un videojuego, ¿verdad? Llorar en el brillo Y para el record Yo he hecho ¡Hop! ¡Hop! ¡Hazla! 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 Me han matado, tío ¡Hazla! Habla del tigre, tío ¡Hazla! ¡Corre, china! ¡Corre! Yo qué sé Vamos, tampoco Nos están dando ¡Hazla! Con todo lo más agordo, tío Yo no sé Yo tengo un conejo aquí Pero este conejo No sé qué se supone que hace ¡Hazla! 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 Que a lo mejor no hace nada ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Un alivio ha sido escuelto! ¡Vamos a ver el caballo! ¡Vamos, a ver el caballo! ¡Vamos! ¡No iba tan mal! ¡Soy nivel 9! ¡Uah, chaval! Aquí, en primera plana, las hostias que mete rudar ¡Oh! Me gasto en manada, tío. No puedo recuperar manada. Me matan antes. No tengo manada, tío. Vaya por dios, macho. A ver, a ver, a ver, ahora. No tengo manada. Estoy de camino. No tengo manada, tío. Es que no tengo manada. No tengo manada. No puedo tener caballos. Al ataque... No tengo manada. No tengo manada. No tengo manada. No tengo manada. Venga, venga Uy, que me toca La villa esa Oh, mierda, me han matado Estaba casi muerto Estaba casi muerto, tío, es que no puede ser A ver si puedo comprar algo que merezca la pena Yo pensé Revive ya, tío Tardo un montón en revivir Tardo un montón, a ver Ese es el caballo que en coño es, tío A ver si tengo aquí algo que... Que sé, tío, que puedo comprar Muchas gracias No puedo comprar más nadie ¡Ah! Estoy sin manaes, bro Tienes que echarte para atrás e intentar recuperar El número ahora iba a hacer es que vamos ganando, digo yo. Si, vamos 23-10. Ya nos vamos a cargar la torre esa tío. Creo que mi personaje es una sanadora, no tengo ni idea. Hay que explicar una cosa, no nos han dejado elegir los personajes. Directamente nos ha metido en la partida con los personajes ya elegidos. Que como nunca hemos jugado, pues no tenemos ni idea de cómo va esto. Básicamente, vamos. Me han congelado, me han congelado. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Nuestros minions por fin me han matado. Es que es la única forma de recuperar manada, tío. Tengo que recuperar manada que no tenemos nada. Tengo que hacer 30 segundos para salir. Bien, ya hemos roto una. Hay un animal en el medio que es el gran Kilo y medio. Tengo que alejarme para recuperar. Hombre, ya tenemos una base de D ya rota, así que vamos bien, ¿no? Pero yo... Yo qué quieres que te diga, yo de esto no entiendo. Estoy muerto, tienes que no recupero vida. Paro 10 minutos para arrancarlo. La verdad es que lo de los tiempos es un aburrimiento. Sí, sí, eso es cuando te matan. Sobre todo, hombre, el que no muere va a ir, pero los que nosotros que somos unos no total... ¿Qué tú me dirás? Un enemigo tiene un enemigo. Un enemigo tiene un enemigo. Un enemigo tiene un enemigo. Veos. A ver si no puedo comprar algo que depende de más potencia. ¿Estoy yo solo? Si, lo que más estamos tan muertes Estamos dos solos Yo creo que lo que estoy comprando me vale, tampoco puedo asegurarme ¡Estás rígados! ¡No dores, ¡Lite, ¡Lite! ¡Raise the globe! La verdad es que la china esta me mola, no sé que estoy haciendo pero estoy matando gente. Me están dando unos lagazos raros, no entiendo por qué. No sé, me va perfectamente. No sé, me va perfectamente. He matado uno, bien, bien, bien. Seguimos avanzando, venga, venga. Pero creo que básicamente estamos parados, tío. A beautiful dance. Slice. Deicide. Citrus. No hemos ganado, no hemos ganado, no hemos ganado. No, no, queda ahí titán, queda ahí titán. Estamos a punto de ganar. Yo estoy utilizando las habilidades sin saber para qué sirven. Yo tampoco. Yo estoy utilizando las habilidades sin saber para qué sirven. Un saludo. No, no, no. Chau. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Lo que sí. Venga, ataque mosaitita, ¡a por el! ¡A por el! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Victoria! ¿Echamos otra? ¡Venga! ¡Venga, echamos otra! Pero déjame reiniciar el juego, porque va como el... ¡Vale! 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 Tengo el maná, yo tengo que recuperar Tengo que recuperar el maná, no tengo A ver si puedo comprar algo, ya Es que no sé que ni que comprar Me he tomado la pacha Me he tomado la pacha Me he tomado la pacha Un enemigo ha sido slain Un usuario ha perdido la conexión Un enemigo ha sido slain 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 Oh, me han matado. Me han matado. Me han matado. Eso yo creo que sí que vamos a ganar, eh. Vamos a una buena venta. Parece que los dos son más malos. El equipo enemigo es más malo que yo creo que. ¡Chi, chichi! Venga, ahí sí. Venga, sí. Para el segundo y no me queda. ¡Ugh! ¡MAROUS ESTAR! ¿Puedo pasar algo, pudo pasar algo, pudo pasar algo. ¿Puedo contar algo? ¡No puedo contar algo! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Está! Un enemigo ha sido salvado. Esto funciona ya bien. Son más malos que nosotros. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo. Voy a recuperarme un poquito. Me han matado. Un enemigo ha sido salvado. 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 Venga, vamos, vamos, uy, uy, casi piso una trampa, venga. Está a punto de matarlo, tío, se me ha escapado, es que hay, eh, aquí no se mueve, tío. Creo que estamos luchando dos nada más, eh. Y los demás, ¿qué están haciendo? Están en quien la va separado, uno eres tú. Pues no sé, a mí es que no me he dejado entrar, joder. Solo aquí. Solo aquí. Vamos a perder yo porque está ahí otro mundo. Bueno, tío, es que estamos jugando tanto más, tío. Dos contra todos los demás, tío, íbamos ganando, íbamos a perder, mira. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado, tío. No has visto, tío, no has visto. Vamos a perder porque se había quitado tres. Tranquilo. Pero es que yo no lo he hecho a propósito. Sí, tío, pero si ya... Si ya ha un ventajón, tío, no están comiendo el terreno. Es culpa de los otros por irse. No están comiendo el terreno. No están comiendo el terreno. No están comiendo el terreno. ¡Frente de la tierra! ¡Frente de la tierra! ¡Frente de la tierra! Tiene que matar una. ¡Frente de la tierra! ¡Mini mar, carayos! No se, parece que en los otros también se ha desconectado gente, siempre veo los mismos. Se ha roto, se ha roto, el juego está roto. Si, si. Bueno, a ver si terminamos ya esta partida, ya ahí dejo de terminamos este vídeo. Teóricamente, si es lo que yo creo, solo nos quedan 120 puntos que conseguí. Para ganar. Creo, nos quedan tan poco como bajo. Yo en la partida que me he metido estamos ganando. Muy bien. Muy bien, nuestros minis avanzan. Nuestros minis avanzan. Yo creo que esos minis tienen que llegar. Me han matado. Y la puntualidad que hacemos yo creo que es 80, 80, 79 tío. Vamos a ganar. Bueno, voy a ganar. Me abandonaste al principio. Me dejaste todo lo... No lo hice a propósito. Eso dices tú. Maldito pendejo. Bueno, en realidad sé que lo hice un poco a propósito, pero... Es que no me quedaba más remedio. Te has salvado en enemigos. Pero, o te abandonaba, o te abandonaba. Maldito pendejo me abandonaste. Te palacearon. Me mata a este chavaco. Un chavaco me ha matado. Te has salvado. Uff, a mi casi me ha matado ahora. Maldito. Te va a ir pim pam pim pam, ¿sabes? Maldito pendejo me abandonaste. Ay, no es más. No, pero... La china está mola, macho, tío. A ver qué es lo que hace. No me ha matado otra vez. Me balanceo con el hielo. Los minions han llegado a tu portal. Vale. Puede que ganemos. O sea, estamos utilizando una habilidad que sirve para esquivar como si fuera un ataque. Excelente. Me abandonaste. Eso es mentira. No tienes pruebas. La gente lo va a ver como me abandonaste. Maldito pendejo. No tienes pruebas. Aún así ganaré la batalla por ti. No tienes pruebas. Te veras Fieldman si. Ho y yo ee. ¡Fuera! Pendejos me han matado con sus parquitos. Nos quedan 32 puntos, creo, y es eso lo que nos da la victoria, Y encima estamos los dos muertos Los dos del equipo Ah, yo he ganado A ver si puedo comprar algo Yo que sé, que compro Los minions han llegado a tu portal Yo sé, ganado Que compro Yo que sé, esto mismo Argo, Vardra Pendejo, me abandonaste Ya, tranquilo Oh, me he hecho un 5-0 Bueno, el que iba con nosotros Ha hecho un 17-0 Oh, de la del arco La del arco, que piazo arco tiene La hija de Pi La hija de Pi Las minions han llegado a tu portal Un enemigo ha sido salvado Tenemos que ganar Maldito pendejo Me abandonaste Deja ya de recordármelo Fue sin querer Sí, eso dices tú Aún así ganaré por todos Eso sí, el otro equipo No tenía hack Sabes, y me bloqueó el ordenador Entonces tuve que reiniciarlo Mira, toma Te maté Chula Pero matame tú antes Pero por qué Si no te he hecho nada Éramos compañeros Éramos tú, lo has dicho Eres un traidor Puto hielo Eres un mingabo de la vida Ahora que es Ahora que es Ahora que es Ahora que es No le deis a like Darle a dislike Porque es mala gente Bien, te maté gordo Ah no, lo he matado Lo he matado a mí Un rayito que salió por aquí Cinco nos quedan Cinco nos quedan Pudimos ganar Victoria Hemos ganado Las dos partidas Las hemos ganado Bueno, esta la he ganado yo Vamos, me abandono Si os ha gustado Este gran victoria Dar like Y suscribiros Y habrá más vídeos De estos De puto no Chao Nos vemos luego En el siguiente capítulo Os esperaré